Nos vinimos hasta Doha, estamos en La Perla, la capital de Qatar, el centro del barrio más valioso que tiene Doha. De la mano de Cañuelas, de Cerva Libre y de Maté, vinimos a conocer cómo viven nuestros jugadores de fútbol, acá en este mundo tan lejano, en Qatar, que después de la Copa del Mundo, tomó una dimensión mundial. Bueno, Fabi, ¿cómo andas? Gracias por recibirnos, por lo menos, mira. Bueno, bien de bien, gracias a ustedes por esto. La verdad que recibirlo siempre, para mí, estaré cumpliendo más a Uruguay, que bueno, estamos un poco lejos. Pero bueno, sorprendido, teniendo de ser un poco. ¿Cómo se vive acá? Muy bien, muy bien. La verdad que, bueno, yo tengo buena vara con mi mujer, nos pasamos un poco. Desde el barrio estamos muy felices, se vive muy bien. En esta región también tenemos Uruguayos, como a Ramón, a Sebastián, muchos que se acercaron a nosotros cuando llegamos. Y bueno, en el día de hoy la verdad que es muy bien, muy feliz. ¿Cuánto hay del Fabricio Díaz de acá, de aquel que arranca a La Paz y va a volver a entrenar día a día y lloneando y llegar a jugar al fútbol? No, creo que bastante. De eso nunca, nunca me olvido, de dónde vine, de dónde soy. Bueno, Juan Miguel Cruz Andik siempre está ahí en el barrio, siempre en contacto con todos los amigos, siempre. Siempre, todos los recuerdos lindos de Sonariana, cuando no recuerdo de dónde vine. Y bueno, siempre, siempre, igual. ¿Qué fue llegar a la primera del Líbero? Porque en esa carrera, ese sueño de ser futbolista, ¿cuándo pensaste que el fútbol sí podía ser para vos? Bueno, se dio creo que, por suerte, se dio un poco rápido, me tocó debutar a los 16. Pero bueno, se fue dando un transcurso de que me tocó llegar a la séptima, hice sexta, enseguida ya me tocó subir a tercera. Y bueno, después, por suerte, pude tener el debut en primera edición, pero detrás de todo eso, sin duda, tengo un esfuerzo tremendo. Desde el barrio fútbol, que mis viejos siempre estuvieron ahí acompañándome y dándome para adelante. Y bueno, por suerte llegué a Liverpool, me sentí muy cómodo, muy feliz. También tenía compañeros de la misma liga del barrio fútbol, entonces iba con ellos, me sentía con un buen grupo. Y bueno, a medida que fueron pasándose allí y el tiempo, pues nada, se fue dando todo como se dio hoy, fue un orgullo tremendo. ¿Siempre soñaste con jugar al fútbol, con ser jugador de fútbol? Siempre, siempre, sí. O sea, vos proyectabas tu vida sabiendo que el fútbol iba a ser parte de ella. Sí, sin duda, sin duda. Obviamente iba de la mano con el estudio. Ok. Pero yo estaba más decidido por el fútbol. Después, cuando me toca subir a una primera edición, ahí fue cuando... Bueno, después del primer contrato profesional, ahí fue donde... Fue vulnerable con mi viejo y bueno, tomamos la decisión de que quería seguir con el fútbol y bueno, seguimos. ¿Qué fue jugar en la primera edición? O sea, todo ese camino, venir de La Paz, tomar el ovni, ir a entrenar, cambiarte en Madrid, ir a los lugares donde entrenan las inferiores, a llegar a la primera edición, a ese sueño que se empezaba a cristalizar de alguna forma. No, un orgullo tremendo. Para mí, Liverpool me brindó todo para que yo esté donde estoy hoy. Era mi casa, era mi casa. Lo siento así hasta el día de hoy. Creo que lo voy a seguir sintiendo siempre porque es bueno que lo han pedido. Me formó mucho como jugador, pero sobre todo como persona. Me enseñan muchos valores. Me tocó estar también con gente que está ahí apoyándote en el día a día. Incluso me han tocado técnicos de carrera a nivel profesional futbolista. Me ha tocado Gustavo Varela, por ejemplo. Bueno, y por suerte tuve la chance de tener esa gente que siempre me aconsejó. Siempre me brindó todo y bueno, por suerte, ya todavía fue un orgullo también. ¿Qué cambia el ser jugador de primera cuando empieza a aparecer tu nombre en la radio, los diarios, la fama? Empieza a envolver a todo lo que lleva al fútbol, que sabemos lo que es. ¿Qué te cambió en tu vida cuando te toca ganar con Liverpool, porque es en Supercopa, ya empezar a tomar mayor autoridad? ¿Cambió algo en el día a día? A ver, cambia un poco, cambia un poco, la verdad. Porque bueno, estás mirando las redes sociales y sale algo tuyo o cualquier cosa así. Vas por la calle, te tienen una foto. Y luego, cambia un poco bastante, pero sin duda que yo lo supe llevar bien, por suerte. Siempre aconsejado de familia, amigo, obviamente. Y nada, llevarlo tranquilo, bien, siempre cambia mejor y la verdad le salió el tiempo. Arranca una etapa muy especial que termina con vos levantando la copa, algo que no se había dado. Pero arranca en el sudamericano, con un grupo que empezó a trabajar, que soñaba primero con llegar al mundial. Contame cómo empieza a arrancar la selección uruguaya y ese proceso que termina desembocando con el título mundial. Bueno, la selección para mí fue todo, lo es todo. Desde el primer momento que me toca estar en una selección fue el orgullo máximo, era el sueño que todo niño o chico tiene por cumplir. Y bueno, me tocó estar ahí, dando los primeros pasos. Y bueno, después cuando se empezó a armar un poco el grupo para lo que era la sub-20, que era de mi generación, la verdad que fue, al principio fue un poco complicado. Me acuerdo de los resultados que no se daban, pero nosotros teníamos algo claro. Que los objetivos principales sin duda que eran el sudamericano y el mundial, no teníamos otra cosa en mente. Los amistosos siguieron, obviamente se querían ganar, la derrota durísima con Brasil. Para nosotros un ánimo de Brasil es un partido inmediato y un partido. Y bueno, nos ha tocado pasar esas cosas, obviamente las críticas en ese momento, porque bueno, era válida porque no resultaba así. Pero nosotros creo que teníamos un gran grupo, un gran grupo de personas. Si bien no teníamos mucha experiencia, porque en ese momento no había muchos jugadores en primera edición, había un gran grupo de personas muy maduras, y bueno, justo fue cuando vino Chelo. Chelo sin duda que nos dio una confianza tremenda, nos formó como grupo, como persona. Y bueno, a medida que se fue dando el tiempo, creo que trabajamos todos con el mismo objetivo, que fue sin duda el sudamericano, que era el principal porque era lo que teníamos por delante, la clasificación al mundial y obviamente que lo que queríamos después era ganar el sudamericano, que lamentablemente se nos escapó el último. Pero, nada, en todo ese proceso sin duda que para mí lo más fuerte fue el grupo, el grupo para mí fue fundamental en todo, más allá del rendimiento dentro del campo, fuera del campo el grupo se mantenía más unido que nunca y creo que eso fue fundamental para el sudamericano y para el mundial. Nombraste al Chelo Broly el año pasado, que bueno, termina consolidando y que tenés un buen título después, pero ¿cómo se empieza a gestar ese grupo, estaba el Ruso Pérez? Hablaron mucho sobre lo que fue el aporte del Ruso en el sudamericano y lo que eso generaba por ustedes también, ¿no? Sí, sí, a ver, sin duda el Ruso para nosotros fue un pilar más que fundamental, él lo diría desde el punto de vista de estar ahí en la selección, de saber lo que es estar ahí, sin duda que fueron él, mis propios gestos, los analistas, los que siempre estaban en el día a día, los profes, así puedo nombrarte a todo de complejo porque eran personas que también hacían que el grupo de nosotros esté unido, los cocineros siempre estaban ahí con nosotros, todo ese tipo de cosas, pero sin duda que desde lo futbolístico, desde lo mental, el Ruso, el profesor, que era un pedido, siempre ahí con nosotros, siempre apoyándonos, siempre en los momentos que no se hagan las cosas como no queríamos, estaban ellos para enfocarnos y bueno, por suerte tuvimos esas personas que no tuvieron el rol en eso. ¿Qué es ser capitán? ¿Qué es ponerse el brazalete capitán de una de las camisetas más labiales que tiene en el mundo, que es la celeste y que pasa a tener una responsabilidad muy grande? ¿Qué fue engancharte ese brazalete en el brazo? No, sin duda, yo siempre digo que es una responsabilidad, pero una responsabilidad linda, una responsabilidad que a mí cuando me tocó ser capitán por primera vez, supe que quería hacerlo, supe que podía hacerlo, como te digo, es una responsabilidad que a veces es un poco difícil llevar, pero todo esto te lo digo como te dije recién, el grupo también ayudó mucho, tenía muchos compañeros que, bueno, todo el grupo que me bancaba, que estaba conmigo ahí, las decisiones, lo que decía yo, ellos siempre estaban respaldando a mí como obviamente yo a ellos, y bueno, ser capitán es una responsabilidad pero bonito. ¿Te ayudó ser el jugador con más partidos en primera? Cuando se jugó el sudamericano, se hablaba de que eras el jugador que más partidos tenía, de todo el sudamericano, ¿eso te dio un bagaje diferente a la hora de jugar con el 20? Sí, sin duda, sin duda, yo siempre que dije eso, totalmente agradecido con Liverpool, porque me dio, desde que me toca debutar en primera edición siempre tuve un balance bastante positivo en Liverpool, siempre me ha tocado jugar por suerte, y bueno, creo que eso se le dio un poco a ellos, y creo que sí, que fue parte de lo que me llevó a poder ser ese. El equipo empezó a mostrar cualidades en el sudamericano, la explosión tuya que ya estabas consolidado, pero aparece una figura que es Luciano Rodríguez, ¿te sorprendió lo que mostró en el sudamericano? Bueno, Luciano ya habíamos trabajado en el proceso anterior, pero sin duda sabíamos el potencial que tenía Lucho, pero en el sudamericano creo que fue donde más impactó todo, donde dio el batacazo de realmente lo que era él como jugador, y la verdad que para nosotros teníamos un jugador así, con esa característica, que bueno, como decís vos, el sudamericano lo demostró que en una pelota te cambia un partido, te lo gana, fue en dos partidos que justo hace dos golazos, ¿de acuerdo? Y bueno, y ahí creo que Lucho demostró todo el potencial que tenía y sin duda que se sigue superando día a día. Te llevo al Mundial, al arranque del Mundial, el objetivo cuando fueron, primero un Mundial que hicimos jugar en otro lado, que se cambia la sede, que viene más cerca de nosotros, de que bueno, siempre te obliga un poco más quizás, pero, ¿te acordás la charla y el objetivo que ustedes tenían antes de partir a jugar en la Copa del Mundo? Eh, sí, sí. Quiero o no, el estar un poco más cerca también fue algo fundamental para nosotros, tener mucha gente de Uruguay apoyándonos fue fundamental, pero nada, yo me acuerdo muy claro de eso, me acuerdo que hicimos en un quizarrón, en una charla privada, hicimos los objetivos que teníamos por delante. ¿Eso que en el complejo antes de salir? Eh, sí, en el complejo, y después lo hicimos mismo durante el Mundial, íbamos haciendo y íbamos borrando los objetivos. ¿Un subjetivo? Sí, me acuerdo claro que primero estaba fase de grupo, octavo, cuarto, semifinal. Pero a medida que también íbamos logrando eso, íbamos partido a partido. Nosotros nos enfocábamos en el partido que viene, no nos enfocábamos en, bueno, después de este viene Inglaterra, no, primero teníamos el objetivo que era el partido que viene, y así paso a paso hasta, bueno, el objetivo final que estaba en grandera, se cambió. ¿Cómo viste el equipo en el arranque del Mundial? Vos hacías recién el objetivo primero, soltías la fase. Siempre es complicado porque arrancar el Mundial no debe ser fácil, pero ¿cómo empezaste a ver al equipo que se empezaba a soltar? No, muy bien, me acuerdo, el debut fue muy bueno, pero sobre todo antes, antes creo que nosotros cuando, viene de antes, cuando perdemos la final con Brasil y el sudamericano, me acuerdo que tuvimos una charla y fue, bueno, esto ya pasó, no podemos volver atrás y jugar otra vez, no tenemos que enfocar en el Mundial, sabemos que va a ser mucho más complicado, hay rivales de Europa, como siempre. Sí, claro. Sabíamos que era mucha dificultad, subía y nos fuimos preparando, sin duda que nos preparamos de la mejor manera, el momento que nos tocó volver al complejo fue el sudamericano, el foco estaba en el Mundial y no en otra cosa y nos preparamos muy bien, bueno, después por suerte pudimos tener un buen debut, bueno, después vino el espacio, pero siempre teníamos el mismo foco en el mismo objetivo y creo que eso fue muy bueno. Sortear lesiones también fue algo que tuvo ese grupo, se trabajó porque, bueno, las bajas aparecen, se juega cada muy poco tiempo, es un nivel altísimo de la exigencia por los rivales, por la responsabilidad de jugar en el Mundial de Uruguay, porque vos sabés que empieza a tomar color la cosa y la gente empieza a ser partícipe de ustedes, gracias a lo que ustedes inauguran en la cancha, pero fue un tema duro también, empezar a sortear lesiones o bajas que se iban presentando, no? Si, sin duda, sin duda, para nosotros fue un golpe durísimo, pero es lo que te decía antes, viste, lo que te decía al grupo, sin duda que, bueno, le tocó a Andy y Mati Abaldo las lesiones y sin duda lo daban por fuera al Mundial a ellos y ellos sin embargo hicieron todo lo posible, Andy termina jugando, Mati estaba ahí también a la orden, eso demuestra lo que queríamos como grupo, lo que queríamos como objetivo, eran jugadores que estaban totalmente descartados y de un día para otro, hasta nosotros nos sorprendió que lo vimos entrenando, lo vimos jugar y decíamos cómo, si estaban desgarrados, tenían esto, etc. Entonces hablaba del compromiso que teníamos, pero sin duda que, bueno, cuando nos enteramos de las lesiones que para nosotros fue un golpe duro, porque sabíamos que teníamos que tener gente en el plantel que esté a la orden, pero bueno, que no te digo, ellos esforzaban muchísimo y por suerte pudieron estar la orden igual. Eran conscientes de lo que estaban generando en Uruguay, que la cercanía era muy próxima debido a donde se juega el Mundial, pero les hacían vivir esa ola de, bueno, estamos en un diálogo o nos mantenían alejados un poco, para no contaminarse de forma positiva, pero también el desgaste que eso genera, sobre todo la parte emocional y mental. Sí, sí, a medida que iban pasando los partidos, más se iba sintiendo esa cercanía de tener a todo el país, pero eso creo que más depende de cada uno, en las redes sociales podés ver cualquier cosa, entonces también eso lo habíamos hablado en el grupo, de que bueno, crítica va a haber siempre, pase lo que pase, pero sí, sin duda que a medida que iba pasando el tiempo íbamos sentiendo la cercanía de la gente y para nosotros era un plus, sin duda que era un plus. Vamos a seguirnos acá, con un poco de la gente. Está llegando a la Terra, con note de ruggine, pulviscolo e aromi cosmici. Marte, un nuevo café para un nuevo mundo. El suyo gusto es como el de un café que ha creado creado en Marte. Por eso, antes de ir a cultivarlo en otros planetas, tomemos la cura del nuestro. Por eso la Fundación Lavazza enseña a los productores de café como cultivarlo en modo sostenible, así podremos continuar a disfrutarlo. Sí, en este planeta. Hace un tiempo en Uruguay una cerva tuvo un sueño En el sueño nos contaba que lo libre está bueno. Somos libres de verdad, lo queremos dos mitades. Comencemos este vuelo, abracemos un matero. El mate nos hace libres y une a las dos mitades. Lo que prefieren el campo, lo que prefieren ciudades. Yerva Libre, como todo lo bueno. Con cañuelas todos podemos cocinar. Animate a preparar tus pizzas y panes con la harina con levadura, tortas y bizcochuelos con la harina con polvo de hornear. Vas a ver que con las premezclas y harinas cañuelas todo es más fácil. Gracias por ver el video. 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 Bueno Fabri, llega la final del mundo, el partido que todo el mundo quiere jugar, vos debes ser finalista de Malasia, no habías tocado perder, contame la charla en ese vestuario, siendo el capitán de Uruguay, y salir a jugar una final del mundo, un estadio que estaba repleto de uruguayos y con la responsabilidad de eso, contame, puntualmente la llegada al estadio y esa charla en el vestuario antes de salir a jugar un partido tan trascendental. Sí, me acuerdo clarito de todo, desde, bueno, incluso saliendo del hotel cuando estaban toda la gente ahí, antes de que saliera el hombre para el hotel, fue para nosotros, ya ver eso era saber lo que nos íbamos a jugar, ahí caímos creo que en la realidad, porque, a ver, uno se va dando cuenta de lo que puede generar, pero en el momento que ve en realidad la gente, todo el apoyo que estamos recibiendo, sabiendo que el estadio iba a estar súper lleno, sin duda que sabíamos lo que nos íbamos a jugar, sabíamos que era una oportunidad única, bueno, cuando llegamos al estadio, una concentración tremenda, y bueno, antes de salir al partido, me partió un poco, lo que me salió decir ahí en el momento fue que, que nada, que era un orgullo haber llegado donde habíamos llegado con este grupo, pero que ya se nos había escapado una, que fue la del sudamericano, y bueno, teníamos esta por delante, que habíamos trabajado durísimo, que me salió a decir que, que en la alpha hay muchas copas, pero no estaba esta, nosotros teníamos, estábamos a 90 minutos de lograr eso, que era algo único, ojalá que no sea único, que usamos a veces, pero que lo hacíamos otra vez, y bueno, sin duda que, que lo tenían más que claro ellos, pero era lo que me salía a decir a mí, y sin duda que, creo que desde el minuto uno, hasta que terminó, demostramos dentro de la cancha, que realmente queríamos lograr eso, y bueno, pensamos que lo hacías ese tiempo. Cuando das la charla, ¿qué recibís en esa arenga emocional que tanto tenemos en nuestro fútbol, y que es parte de nuestro ADN? ¿Saliste convencido con esa hora? ¿Saliste camino al estadio, que la copa no llegó? Sin duda, sin duda. Uno lo siente por dentro, sabíamos que, que esta no se nos escapaba, pero bueno, obviamente fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero, era mirar a un compañero, era mirar al cuerpo técnico, era mirar a cualquier persona alrededor, y ya con la mirada te decía que, que iba a dejar la vida, que, que no se nos escapaba, y estábamos todos convencidos de que íbamos a lograr eso, y, bueno, sí. El sueño del niño, levantar la copa del mundo, ser campeón de 2020 por primera vez, te debe de venir un mundo de cosas a la cabeza, ¿cómo fuiste bajando eso de estar en ese lugar elegido, a volver a insertarte en el mundo real? Porque hay que seguir jugando el fútbol, porque te queda mucha carrera por delante, pero, ¿cómo fue eso llegar, encontrarte con el país, lo que fueron los festejos, estar en la etapa de todas las portadas, los canales, en las radios, que empieza a tomar una caja de resonancia muy grande, no? Sí, costó un poco, cuesta un poco todavía, a volver, porque eso que se logró, para mí, es lo máximo que puede lograr uno de un futbolista. Fue difícil, es difícil, pero, no, sin duda que, como te dije hoy al principio, el apoyo siempre de la gente que te rodea, familia, mujer, amigos, todas las personas que están al lado, están apoyándote, siempre queriendo lo mejor, entonces eso también te ayuda bastante, porque, como te digo, es complicado volver a la realidad después de lograr algo tan, tan en lo alto del fútbol. Y en un país como el nuestro, hermano. Encima de, bueno, quedó demostrado cómo se fueron los festejos, cómo la gente ha estado por todos lados en la calle, cómo se festejó, y para nosotros, sin duda, que fue algo único, que, bueno, ojalá se pueda repetir en un futuro, pero eso fue algo único que va a quedar en el cabo para siempre. Toca venir acá, irte lejos, venir al otro lado del mundo, en un país que antes del Mundial prácticamente no se hablaba, la explosión de trabajo para el mundo acá, generó y puso a acatar en el radar del fútbol. ¿Cómo fue llegar acá al otro lado, encontrarte con otra realidad, con otra cultura, empezar a vivir cosas nuevas? No fue una decisión fácil, fue algo complicado también, obviamente era dar un salto, uno siempre imagina dar un salto a Europa o a otro lado, pero no fue una decisión fácil, pero sin duda que también rodeado de la gente, hablando obviamente con un contrajista, con gente que me quiere ver bien, sin duda tomamos una decisión en conjunto, al final creo que fue una muy buena decisión, me siento muy feliz, muy feliz, muy tranquilo, la verdad que me siento mejor físicamente, mejor futbolísticamente, y bueno, la verdad que al principio fue un poco complicado la decisión, pero creo que fue una muy buena decisión. El día a día acá, ¿cómo es la vida tuya acá? Estás lejos de todo aquello de La Paz, del barrio Belveder, de encontrarte con un país que es futbolero, que vas al supermercado y te dicen cómo anduviste el domingo, vas a Charnata y lo primero que te dicen es, ah, te vi bien, te vi mal, a otra cosa, porque acá vivimos totalmente otra cosa, en la historia, ¿no? Sí, sin duda acá, realmente distinto, no es igual acá, puedes ir a cualquier lado, la gente no va a estar preguntando a ustedes o algo, pero como te digo, la verdad que se vio muy bien, obviamente se extraña, se extraña mucho el país, el barrio, los amigos, comer un asado con mis amigos, cualquier cosa, se extraña, pero bueno, tampoco es que estás muy cerca, porque bueno, si fuera un poco más cerca, pueden estar ahí, pero bueno, pero bien igual, se lleva en contacto siempre, sin duda, pero bueno, y cuando se puede, obviamente, ir allá o, bueno, mandar unos pasajes para que vengas a visitarte, eso sin duda que, que siempre se está en contacto y eso es fundamental para mí. ¿Jugolísticamente qué me puedo decir de esta liga? ¿Qué notaste, qué cambios notaste? No sé, la intensidad de la dinámica, que quizás se pega menos en el fútbol nuestro, que jugamos siempre al filtro, ¿qué viste ahí del primer? Me sorprendió, la verdad, me sorprendió, me sorprendió para bien, vi muy buen nivel colectivo, muchas buenas individualidades también, y como así es un poco distinto, al principio me costó adaptarme un poco, porque creo que es normal, cualquier jugador que da un salto, pero me di cuenta de cómo el fútbol me pudo adaptar, es un poco distinto así, es más técnico, más individual, pero es muy bueno, muy buen nivel ahí. Y en cuanto a infraestructura, cancha, el buen entrenamiento, eso evidentemente es mucho mejor a lo nuestro, ¿cómo se entrena? ¿cómo se vive el entrenamiento, la carga horaria, cómo se trabaja, el tratamiento de la pelota, ¿qué cambia nuestro día a día? No, en infraestructura, creo que esto es top, en los primeros niveles, sin duda, debe competir con Europa, lo tengo claro, porque no toca vivir en el día a día, pero, sí, se entrena el balso, se entrena intenso, creo que son un poco más cortos que en el club ahí, pero más intensos, sin duda, pero se lleva muy bien, se lleva muy bien. Se viene una etapa nueva, vas a ser papá, dentro de poco, ¿cómo estás viviendo eso? Con tu señor acá, un poco lejos, pero bueno, viviendo una etapa que seguro la disfrutás muchísimo. No, sin duda, sin duda, cuando recibimos esa noticia, fue una ley que era inmensa, se lo comunicamos a la familia de Uruguay, como el loco ya quiere venir todo el mundo, pero, pero hay que continuar un poco, la vamos llevando muy bien, ella está muy bien, y bueno, ahora estamos decidiendo los estudios y eso, y muy felices. ¿Qué te proyectas? ¿Mucho tiempo acá, volver, ha mostrado amor por Nacional, ¿sabes? ¿Qué te genera hoy estar acá? Evidentemente, con mucho tiempo de contrato por delante, y una carrera que tiene, tiene años todavía de fútbol, en diferentes lugares, pero, ¿tu sueño sería jugar a Nacional? Sí, sin duda, sin duda, que para mí es un sueño, a la sede en algún momento, pero viste cómo es el fútbol, hoy estás acá, en febrero, no me puedes tocar ir para cualquier otro país, así que, proyecta, más que nada, el día a día, ¿cómo te digo? estoy muy feliz, estoy tranquilo, estoy viviendo bien, y creo que la voy llegando muy bien acá, obviamente, es como que, en fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero sin duda, que, ojalá en algún momento, puede ir a Nacional. en cuanto a espacio, vos que te gusta, en realidad, la pelota, tocar, y sos de esos volantes, que agarra la pelota, y mueve de un lado a otro, y te gusta llegar, acá, ¿acá se te permite, o el 5 tiene más responsabilidad, de marcar, y quedarse, como a veces nosotros allá? no, no, acá te dan bastante más libertad, sin duda, pero, está un poco complicado, eso, porque, bueno, están, acá, como te digo, más técnico, más, entonces, hay menos espacio, que hay allá, pero, pero bueno, se llaman bien, y por suerte, me puedo liberar un poco más. ¿Vos te das cuenta, que sos el capitán campeón del mundo, y eso es algo, que te va a quedar, sos el primer capitán, del 20 campeón del mundo, la etapa de la selección, es algo mayor, imagino, es algo que soñás, y añorás muchísimo, sin duda, se ha hablado mucho, que en el momento, que yo tomo la decisión, de venir acá, no es un fútbol muy visto, la verdad, de acuerdo, pero sin duda, que mi mente, está preparada, para el objetivo, de la selección, sin duda, para mí, la selección uruguaya, no es lo máximo, yo me entretene, en el día a día, quiero mejorar, físicamente, jugalísticamente, para el día de mañana, bueno, dar el salto de acá, de lo mismo de acá, yo sé que, bueno, que está hoy en Uruguay, analiza todos los partidos del mundo, entonces, no tengo dudas, también me pueden estar mirando, entonces, yo me preparo para eso, para el día de mañana, si me toca, tener esa chance, aprovecharla al máximo, y bueno, poder tener ahí. pero el periodo olímpico, lamentablemente, no se pudo vitalizar, te imagino, que te hubiese gustado, haber estado hoy día, defendiendo Uruguay, y siendo dirigido por Bielsa, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, pero, justo me tocó, en una etapa, yo recién había llegado acá, terminaba la liga, justo en diciembre, y, nada, no me había adaptado, la verdad, entonces, creo que era más, por un proceso de adaptación, obviamente, yo cuando me convení, tanto allá que, bueno, que podía estar ahí, en la lista, para mí fue, bueno, quiero irme, pero, bueno, hay decisiones del club, que no era obligación, entonces, después lo hablamos bien, y los entendía ellos, y tenían razón, obviamente, para mí, quería ir, pero, bueno, me tocó quedarme, y creo que es una decisión, que he tomado en conjunto, pero, está. Lo único que te escucha, y sabe lo pasional que sos, y el amor que le tenés a la selección, ¿cómo es un vestario acá? acá, la derrota duele, tanto como allá, o se lleva de otra forma, o se sobrelleva de otra forma. Es un poco distinto, un poco distinto. Acá, lo sobrellevan de otra forma, no es tanto como allá, que lo perdí en un parque, como el fin del mundo, se lleva de otra forma, pero, no, sin duda que también hay, hay carácter, bueno, yo lo sigo viviendo igual, lo veo que lo vivía allá, lo vivo acá, en la personalidad, creo que no lo voy a cambiar nunca, pero, bueno, son un poco, un poco, no sé si. ¿Te chocó de arranque ver, quizá, que no sé, una derrota dura, que podés tener, como siempre, y quizá no haya tanta cara al ala, como capaz perder gol libre, porque sabés que, las caras, de todas las semanas, estás deseando volver a jugar, como te decía hoy, vas al supermercado, ah, perdimos, salís a la vervedera, paso con el hino, ¿qué pasó? Porque es así, porque lo vivimos así, yo creo que eso no es así, diferente también. Sí, sin duda, lo voy a decir vos, son distintos, son distintos, al principio, sentía un poco como, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? perdemos y no tan enojados, no, bueno, pero después entendí, que lo llevan así de ellos, y bueno, los respeto de su decisión, yo como que digo, yo no es mío, no voy a alear, yo si pierdo, no voy a ir re caliente, pero bueno, me voy adaptando un poco, a todo lo que es, lo que es venir acá, conocer, ese tipo de cosas, lo que hay dentro de un plantel, pero, pero estoy muy feliz, esperando familia, y no te voy a que haces las compras, ¿colaboras algo más, acá en el lugar, falso día, o deja todo el paro de la señora? Bueno, la señora es la que manda, pero bueno, ahora me toca hacer compras, esas cositas, y bueno, después vemos, compré un poco de la cocina, seguro que no, ¿no? ¿la comida acá, cómo la lleva? ¿porque la asado se extraña, no? ¿la señora? La asado se extraña, pero bueno, le pedimos a Cachila, que nos cocine un poquito, si dijo que el asado es el encargado, claro, el chef, no invita a Ivo, Favre, la verdad que un gustazo la charla, yo siempre cierro de una pregunta, que se las hago a todos jugadores, eh, jugadores, vos te quedas, un rollo barro todavía, ¿qué te ha dado el fútbol, o qué te dio el fútbol hasta hoy? Hasta hoy, creo que mucho, me ha tocado, bueno, es lo que hablamos recién, la copa, es un mundo único, el reconocimiento de la gente, gano artículos con Viver, fútbol en una primera edición, cumplir mis sueños, eh, mis sueños, porque debutar en primera edición, en la segunda edición, hasta ahora, bueno, dar el salto acá, eh, poder ayudar a mi familia, hasta el día de hoy, me ha dado mucho, y bueno, a la que, que así sea siempre. Lo mejor, y gracias por atender. No, gracias a usted. Favre, su día se acá, a la muerte.